Estamos en la finca La Esperanza, ubicada aquí en Sonador de Buenos Aires, de Punta Arenas, en la zona sur del país, en una finca propiedad de Copiagri RL, temperaturas máximas alcanzando 32 grados aproximadamente. Aquí vinimos a conocer a un joven matrimonio vecino de Nicaragua, quienes vienen a trabajar por primera ocasión acá en la Corta de Zafra. Este es un reportaje especial. En plena acción nos encontramos a Marixa, una joven nicaragüense que por primera vez corta caña de azúcar. A pesar de lo duro que puede hacer, ella se siente feliz. Que venimos a, digamos, que dicen que se gana bien y andamos probando por primera vez a ver cómo nos va este año. Si nos va algo bien, seguro que volvemos el otro año. Y así. ¿Cómo va el trabajo usted como mujer? Y ese trabajo dicen que hay mucha gente que dicen que es, o sea, que no es para mujeres, pero sí legalmente es para mujeres porque es fácil. Andamos aquí, en esta cuadrilla andamos tres mujeres trabajando. Tiene 25 años de edad. Su jornada inicia a la una de la mañana, cuando se levanta a preparar la comida y ya a las seis está aquí en el campo, cortando y cargando el producto. Ahí caminan, van a molestarlo, que dicen que nosotros somos muy valientas, pero ¿y para dónde? Tenemos que hacerle el ánimo. No es tan difícil que se diga este trabajo. No, yo le digo a las mujeres que no, que no es difícil, que no sientan que ellas miran así. Claro, uno se llena de contín, pero no es difícil. Difícil, difícil no es este trabajo. ¿Se siente contenta la salida? Sí, ya, ya como que me estoy acostumbrando más bien. Ya no me gusta ni quedarme en la casa. Ya el cuerpo se acostumbra, se adapta uno ya al trabajo. Marixa no está sola. Este año emprendió su viaje junto a su esposo, Yander, de 24 años. Este joven matrimonio vive en Ginoteca, Nicaragua, a unos casi 800 kilómetros desde San Isidro del General. Tienen dos hijos que se quedaron allá, mientras se vienen a ganar el dinero. Mientras que en su país por día, si acaso se ganan unos 2.000 colones, aquí entre los dos logran hasta 17.000 colones al día. Ellos ahorran y juntos tienen una más estabilidad allá. Es trabajar aquí a la caña. ¿Cómo se enteraron de esto? Sí, nosotros aquí ya habíamos, bueno, yo aquí había estado ya en corta en Semillo, había estado aquí yo. Y ya este año me vine para acá. ¿Y cómo es trabajar con su esposa en esto? Y ahí más o menos, y ahí se gana más. Este matrimonio es parte del grupo que tiene a su cargo malo. Otro nicaragüense, quien tiene unos 17 años de estar involucrado en la zafra. Sí, ellos son de Nicaragua, vienen aquí a trabajar en el tiempo de zafra. Y a algunos les gusta y se van contentos y vuelven a venir. Y ahí vienen acompañados a veces con la parejilla, por el motivo de que hay algunas que se afligen, que se quedan allá solas. Y unas que son valientes, les gusta andar acompañando al marido, digamos. Y yo las veo muy contentas ellas, y más bien se afligen cuando se quedan solas. Las condiciones climáticas es un asunto complejo. Que es duro, pero por el sol y porque la caña se ve quemada. Pero el hecho de hacer carguitas, no se hace carguitas y carguitas. Y uno se acostumbra y se siente contento, después echándole la carretilla y las carguitas. Para la actual zafra, en cantones como Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arena, se requieren unos 600 cortadores. Esta mano de obra es un 95% extranjera. Para este año, por ejemplo, Copeagri RL, tras gestiones con diferentes ministerios, trajo la mitad de los cortadores de Nicaragua. Nosotros, Copeagri, hacemos una gestión con el Ministerio de Migración, ¿verdad? Y el Ministerio de Trabajo, y conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de Nicaragua, para traer mano de obra. Este año trajimos 280 personas, es decir, la mitad prácticamente, las trajimos de Nicaragua. Y en Nicaragua hay diferentes lugares, inclusive no de lugares agrícolas de Nicaragua. Hicimos todo un proceso de reclutamiento en Nicaragua, de búsqueda, de coordinación con los ministerios y con cada uno de los lugares y las personas. Ellos cuentan con todos los derechos laborales, como aseguramiento y las polistas respectivas. De ahí que se realizan las coordinaciones y se les brinda el transporte y hasta el lugar para vivir durante los tres meses de la zafra. Nos hemos desplazado ahora hasta la finca Montiunión, aquí en la comunidad de la Unión de San Pedro. Estos son los baches que tiene la empresa, para que estos cortadores de caña de azúcar puedan vivir y estar durante el tiempo. Vamos a mostrarles un poco, don Aldemar, acá viven las personas, ¿cómo se ha conformado el bache? Sí, esta es una modalidad, caben 60 personas por cada uno de estos baches. En la cooperativa tenemos, como este, en este diseño tenemos 5, distribuidos desde Pérez de León hasta Buenos Aires. Y tenemos otros en otras modalidades, para una capacidad cercana a los 600 cortadores que hablábamos temprano. Pero en esta modalidad tenemos 5, la idea es que sean bien ventilados. Aquí son los cuartos. Esta es la área de cuartos, tenemos un primer módulo con cuartos y al otro lado hay otro módulo. Y a un lado tenemos baterías. Y al otro lado tenemos lo que son los comedores. La safra inició el 8 de enero y se espera que finalice el 20 de abril. Al día se cortan unas 2.200 toneladas. Estamos ubicados ahora en lo que se denomina el centro de acopio, acá donde llegan todas las carretas con toda la caña de azúcar que ya fue cortada. Y acá se va a trasladar hasta el ingenio ubicado en Peñas Blancas, donde ya se realiza el proceso de industrialización de este producto. Para este 2018, Copeagri RL espera alcanzar unas 300.000 toneladas. Precisamente esto permite dar empleo durante estos meses a unas 2.500 personas, lo que genera 15.000 millones de colones e ingresos brutos. Toda esta caña es producida por unos 3.116 pequeños cañeros de la región, es decir, un 49% y el otro 51% es producida por la cooperativa. Recordemos que la industria caña en la región sur representa ventas de 15.000 millones para la región. Entonces eso es una cadena de distribución de riqueza que nace desde aquí. Cuando uno conversa con la mano de obra, con los nicaragüenses que están aquí y ellos cuentan que con su trabajo ahorran, en esos tres meses de zafra ahorran y llevan dinero a Nicaragua y con eso hacen sus proyectos en Nicaragua, realmente eso lo llena a uno de mucha motivación. La corta de caña de azúcar no es una labor sencilla, esta se realiza bajo temperaturas muy altas, por lo que también en la cooperativa optan por brindarles agua potable y también dan recomendaciones importantes para que protejan su piel. La corta de caña de azúcar no es una labor sencilla, esta se realiza bajo temperaturas muy altas, por lo que también en la cooperativa optan por brindarles agua potable y también en la cooperativa optan por brindarles agua potable.